Aparentemente, por lo que nos cuentan, la pelea empezó entre un grupo de alumnas del colegio secundario por temas de relación entre ellas, por temas personales, y después esa pelea, las propias madres del colegio secundario, al principio quisieron intervenir para separar la pelea, pero después terminaron participando ellas. Estamos desandando el camino que tomó la pelea, porque la pelea empieza en el colegio secundario y se va moviéndose, traslada aproximadamente unos 20, 30 metros hasta acá está la puerta del Jardín de Infantes, cuyas autoridades nos explicaron que el Jardín de Infantes en realidad fue el escenario de la pelea, o su puerta, mejor dicho, el exterior, fue el escenario de la puerta, pero que es una pelea que empieza unos metros más atrás en el colegio secundario y que después tiene el momento de mayor movimiento acá en la puerta de este Jardín de Infantes, donde estaban los nenes del turno tarde, ya habían entrado, esto pasó poco después del mediodía, en horario de ingreso del secundario, y es una pelea que llama la atención por la espectacularidad, por la cantidad de participantes, en su mayoría, o prácticamente todas mujeres, se ve por lo menos una veintena de personas allí participando de la pelea. Te repito, Sergio Pablo, una pelea que empezó allí, un poco más de mitad de cuadra hacia atrás, en la puerta del colegio secundario, cuando al principio se pelearon dos chicas por un problema personal entre ellas, quisieron intervenir unas mamás para separarlas, para frenar la pelea, pero esa intervención no hizo más que agrandar la pelea, y que intervengan, que participen todo el resto de las mamás que estaban en la puerta del secundario, que es allí, a poco más de mitad de cuadra, pero esa pelea se corrió, esa pelea se movió, y terminó acá, en la puerta del Jardín de Infantes, tuvo que intervenir la policía para separar. Las autoridades del Jardín llamaron a la comisaría Quinta del Jagüel, que lograron los policías, después de un rato de charla y de intervención, bueno, terminar con esa pelea, con esa verdadera batalla campal, acá en la puerta del Jardín de Infantes. Lo que pasó, la verdad, sinceramente, fue por separar a unas chicas, ella que me dijo, vos sos la mamá de Lulela, porque sabía el viernes que había pasado un problema, ahí empezó toda la guerra campal, pero fue una guerra, ¿entendés? Fue una guerra campal. ¿Y ellos qué decían? Porque ya es un grupo familiar el agresivo. Claro, ellos vinieron a pegar a una nena de 14 años, eran 5 contra una nena de 14 años, para mí no es normal. ¿Me entendés? No es normal. Y encima que el padre, si ustedes ven los videos, todo el tiempo está pegale, pegale, rompé la jeta, pegale, pegale. No podés. Porque si yo, mi hija se está peleando, yo la voy a separar, yo siendo la madre, la llevo a mi casa y la cago cachitazo. Yo siendo la madre. Pero ellos incentivaban a la prueba, pegale, 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 y no le importaba nada. Y así le pegaron, los grandes, le pegaron a 5 chicos más que hay denuncia. ¿Me entendés? No fue a la mía sola. ¿Y ustedes como familia qué van a hacer? ¿Qué hicieron ya y qué van a hacer? Por ejemplo, ¿hicieron denuncia? Yo hice otra denuncia, tenemos otra denuncia hecha, ya la segunda denuncia, ellos ya tienen 5 denuncias. Nosotros queremos ver qué pasa. Yo en mi colegio a mi hija no la voy a mandar, mientras tanto. ¿Ahora desde el comienzo de clases habían tenido algún problema así? No, no, nada. Nada, nada. Y más te digo, mi hija hace 3 años que viene acá y nunca, nunca pasó esto que pasó. La verdad es una vergüenza. Es una vergüenza porque yo no sé en qué momento terminé dentro del jardín, llamaron a la ambulancia y terminé el hospital porque eran patadas que volaban, piñas, piñas. Yo me metí delante de mi hija para que no le peguen, pero bueno, igual terminaron lastimadas a todos, todos. Una locura. Y, digamos, mientras tanto tu nena está sin clases, puede llegar hasta perder el año. Perder el año no creo porque, gracias a Dios, le va bien el colegio, ¿viste? Es buena alumna, no tiene problema. Pero yo creo que acá me tienen que entender por qué no la voy a mandar. Es la seguridad de mi hija. ¿Crees que hay posibilidad de reflexionar, de hablar con esta otra familia para que se tranquilice todo? Yo espero que sí. Yo espero que sí, ya está. Los golpes ya están, los institutos ya están, ¿me entendés? Ya salimos por todos lados, es una vergüenza, pero... Yo creo que tenés que hablar, no sé. No puede ser que esto se les solucione las piñas. Me parece que no es normal, porque yo cuando le dije, pará, pará un cachito, no fue para pegarme. No para que hablemos, o sea, somos adultos. ¿Cómo le vas a incentivar a tu hija que le vaya a pegar a otro? Es tu hija. ¿Entendés? Parece una riña de gallo esto.